Tienes una Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es de diosa Pero con el cristal de tu risa eres deliciosa Por eso es que a mí me gusta cuando estamos bien sentidas Me gusta mirar tus ojos y besarte la boquina Repícale Repícale Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es de diosa Pero con el cristal de tu risa eres deliciosa Por eso es que a mí me gusta cuando estamos bien sentidas Me gusta mirar tus ojos y besarte la boquina Ahí va lo bueno Te eres, Teresita, como te recuerdo Ay, Paz y Tico Paz y Tico Paz y Tico